Esto, el telescopio Howell captó imágenes de una galaxia ubicada a 35 millones de años luz de la Tierra. Se llama NGC 2835 y sus brazos en forma de espiral contienen una concentración de estrellas y de gas que crean la ilusión de un ojo en su centro. Los astrónomos lo llaman el ojo de serpiente. Ahí vemos las imágenes, ¿qué le parece? Espectacular. ¡Gracias!